Telepaís, informe especial. Los crímenes y violaciones a niños alertan a las autoridades. El fiscal general del estado informó que en estos seis meses del año se asesinó a 37 niños. La mayoría en el departamento de La Paz, pero además las agresiones sexuales a menores pasaron los 400 casos. Conozca los detalles. El año pasado, 109 mujeres fueron asesinadas en todo el país. Pero además, ese mismo año se mató a 87 niños y niñas. Este año no estamos mucho mejor. Hasta el 30 de junio tenemos 61 feminicidios en total en el país. Infanticidios tenemos 37. Crímenes silenciosos que a veces no se denuncian. Porque es el mismo entorno que se encarga de quitarle la vida al menor y de hacer desaparecer el cuerpo. La Red de Prevención del Infanticidio y Delitos contra la Niñez es una organización que trabaja sobre las causas y prevención. Desde esta red no creen en las cifras que dio el fiscal general. Es un dato oficial del estado. Obviamente un estado como el nuestro no va a querer mostrar que es un estado infanticida. Pero sabemos que la cifra negra es muy alta en temas de infanticida. Es muy altísima. La policía coincide en que en todos los delitos existen esas cifras negras. Casos que nunca se conocen, que no salen a la luz. Y las cifras negras son aquellas que no se denuncian. Aquellas que no tienen conocimiento la policía. Tanto las cifras oficiales como las cifras negras llegan a establecer las cifras reales. Rompiendo silencios es un trabajo de UNICEF. Una investigación que en un párrafo describe como el infanticidio fue visto a lo largo de la historia como un pecado. Pero no como un delito. Y que aquello sigue en la actualidad. Tanto niños como niñas. Por ejemplo en Patamanta, La Paz. Conocen el hecho de que algunas mujeres que no desean a sus niños recién nacidos. Se deshacen de ellos y los entierran en zonas alejadas. Dice el documento que busca dar una aproximación de la violencia sexual y maltrato infantil que se vive en nuestro país. El problema del infanticidio es que se lo oculta. Porque ocurre en su mayoría en el interior de una familia. El infanticidio es el maltrato extremo a un niño. Donde un adulto ve al menor como un ser inferior. Pero además de su posesión. También existen menores que sobreviven a otras agresiones que los marcan de por vida. Hechos de violación a infantes, niñas, niños, adolescentes. Hay 438 casos en el país en lo que va del semestre. Y esta semana es el reflejo de aquello. Una niña de 13 años quedó embarazada después de ser agredida sexualmente por un hombre de 72 años en viacha. Horas después, otro hombre de 70 años cometió violación. La niña que pasteaba ovejas en la comunidad de Coniri tenía 9 años cuando comenzaron las agresiones. Actualmente ella tiene 14 y también quedó embarazada. Ha sido sorprendido debido a que la menor presenta 5 meses de gestación. Esta misma semana la policía prendió a un adolescente de 15 años que agredió sexualmente a su hermana de 13 y la dejó embarazada. Que hubiera sido una práctica consecuencia de esa observación de un medio pornográfico. Pero los casos continúan. Un adolescente escapó de su hogar. El hombre de 30 años y con antecedentes por el delito de violación le ofreció su casa por unos días. Desde el 11 de junio la tenía en un dormitorio donde la ha hecho víctima de vejaciones y de agresiones sexuales. Y el último caso conocido este jueves, el de un abuelo que abusó sexualmente de su nieta. Tiene el agresor sexual que es abuelo de la víctima, tiene 64 años, la víctima 17. Pero ¿cómo llegamos a ser parte de una sociedad donde cada día hay violaciones a niños y niñas? Nos estamos desensibilizando respecto a qué significa el cuidado, la valoración de la vida, del cuerpo, de la emoción, de la sexualidad de un niño, niña, adolescente. En lo que va del año 37 niños fueron asesinados y 438 agredidos sexualmente. La mayoría por su entorno cercano, por quienes debían protegerlos. Son víctimas que no pudieron pedir auxilio, que no entendían lo que pasaba y que además en muchos casos fueron amenazados para que no contaran su calvario.